Ayo, charare, darte la foto 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 Ayo, charare Ayo, charare, darte la foto 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 holo alhamdulillah dolor Pak Andi Pak Gonyel sa'niki selamatan glumbo no dolor glumbo no tonggo lan sa'n duluran mugi mugi seng disamal selamatan niki kantos rezeki seng kata halalan barokah amin allahumma amin bengi iki Bapak Andi selamatan glumbo no tonggo lan sa'n duluran bengi iki Bapak Andi senang ati nih muka-muka anak eh seng ditawal selamatan ake ganti reja gini ngono ngono tembongku yonan re ayo re melaku-melaku nyang tunjungan ca ayo ca melaku-melaku bebarengan maka yuk mas sopok kelem melu aku malem minggu kenalan ca ayo ngalor ketul liwat poko ngumbar moto masih tak ngomong poko nyenggol ati nih bunga sopoh waroh lagi nasib lagi pocura tuwe kenalan anak emong tokor uca campur jika beter pada tak dikna benda jika beter pada tak dikna lako malem minggu tuang-tumpuk 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 enak mikir tuang-tumpuk tuang tumpuk tuang buahnya ga ada ga ada yo quiero que no te voy a un jocer lo sobo gendeng lo leco yudu aku pasi gendeng leh masih se nonton gendeng ya gendeng ditonton ya díos en hano tonto gentes terus masih tukang nyuting ya gentes y yo ya boleh no díos enyote no masih sien habo gentes no le voy a Okita apoi iyo se quedaron si puedes a conectarte si te dorsas porque vamos a tener un mundo no? si quer que veas que� no lo que si no más y gendón no mas y gente kasih kawak akeley muniyo gendang lewani Le hello-he-he-eh no voy a ser una buena onda oh que yo he ¿Cómo en el comercio? ¿No, ¿y cómo puede comer? no, ¿cómo puede comer? no, ¿y cómo puede comer comer? ah, ¿puba comer comer? ¿saben? ¿as el comer comer no? no mea tenía i oh arey wifi cuando ya más tengo leνamenteى no será aquí tengo al agua pon diets yo y곡 yo 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 sea ya es usual una体cera dehouses a video y eso pero no supongo no toité en serio maybe aprendiendo pero ¿Qué hay aquí? ¿Y en serio? sí, ok sí D Это click si es Mathya, ¿ shortOUGH? んです el Kiong´def yo con Navajo necesito si no se紀 chanel es chanel 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 en este día no me llame pero si me llame pero si me llame si me llame entonces hoy en día que me llame de amigas que se me llame se me llame se me llame ¿o que se llame? luego se me llame entonces dije que me llame ya 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 se me llame cuida en la persona ¿dó estirar los goats? cuida una eh cari mau si mamane culote suhuti utak Pak Andi bimakunya kati metu no metu nyanggi ya ngoyo metu ngoyo tapi mau ngomong aku ya apa cari Pak Andi bimakunya mene gegem mene mau terus gegem korek kan kati diobong oh iya ada maneng gole ile nemburile bengong rupane iya gole sandali eh eh iki masuk seragamnya penyanyi lagi diki koyok lawan lawan obo yang matu ee lawan di sumbo iki pesenan li pesenan luar luar ni luar ni pager oh luar ni pager saem mamane nyanyi iso ya iso tapi gak kursokur nyanyi masih goyang ya iso goyang sih goyang 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 musrik eh musrik musik eh iyo musik 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 Oh ya aqua Kutakon iku moroto OMO le yo ditabu segoyo ngono le silahkan aku takon yang con iku goyang opoi goyang ditor petutuk ngecor apa ngebor Oh diganti eh sama maninya iso yo yo Como Petro gu Ricky Renang Surobaya ojín piensa en agua gelo coiso que no pasar tuku opo hood nampasar tuku kurungan nampas tuku opo tuku kurungan kurungan emano oh ini rungok lo sih rungok lo juga kurungan tiga wopo juga kurungan tiga wadah emano makno kete waduh isopo makno ketewee pak store kopi pak gonyil kan hari ini pak gonyil pak gonyil iya pak gonyil kan dwee manu iya manu yang nengguri goya opo rupanya manue waw manue buat gue warnai 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 ya macam-macam warnai 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 apa opo rupanya soklat waduh manu iya manu gendilang di pati ono putin hosik sepulutom ulutom utor kopi pak gonyil kan hari ini manu iso isoleh numpah sepeda gawe opo numpah peda gawe helm 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 gede ireng helm l hence apa helm helm begini pak bano Tendit di dendi bumbui didnd in B bung dnd ia hoy presentai ngenec Niek ih 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 i ku lebih terusischewaワ ke luar sana kok tanpa konis Thompson ini sayang� yoyo ¿cá qué habla? ¿cómo hablaras en jama? nomás duros ¿sí? pero el hombre acá no a hablar jama ni duros y eso ya ¿cuáles son de sabores? ¿coálo indonesa? ¿cártí? ¿cuáles es fácil? ¿cá ust16? ¿cá usted? ¿cá usted? ¿cá usted? ¿cá usted? ¿cá usted no a? ¿cá usted? ¿cómo se llama? ¿súúúú? ya 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 eh ronawan pocetnya dan uh eh ya iso 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 iya tinggal iya yukur karumoni-moni iya iya mbak hehehe sini apa ya saya tadi kan lewat sini Iya hei apa dompet saya hilang eh dompet saya hilang kok bisa apa kamu yang menemukan Iya mbak dompet saya sudah kamu kemana kan nggak tahu kamu yang nyuri berarti Iya mbak jadi kamu maling Iya mbak kok kurang ajar itu dompet saya kenapa kamu curi iya pak kamu maling Iya pak maling kamu data bayar kon klinging-klinging anak mulai eh Yopo eh awak buku akur temen untuk Jakarta aku rako rendah semuanya apa-apa rendah di target doraku di lembut iya lo keliru kan ya apa ini yang ini Marine Leona wang teko suroboyo iku mana ya tidak 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 ya tidak tidak tak ngerti positi jualan teladak tidak maaf bang ya dompet saya sudah ketemu ketemu ketinggalan di mobil ya 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 Hai ada rezeki sedikit wajah hebat dari Surabaya kamu mau uang tidak kamu mau 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 tenang-tenang ya Iya saya mau ngasih amal uang saya akan lebih kamu mau saya beri uang Oh saya Iya tidak Pak Pak ini ambil kamu mau mau mari pak ya mari mari eh oleh rejeki kan nggak ngonong nih nih ya pak kamu mau iya oleh duit aku mau ini tidak kau enggak oleh bener kan gelombi akal ini kan eh kan jeragannya aku nak buahnya masih anak jeragannya enggak ngasih barang aku tundas kudidur-kudur eh ini Mari nih apa leono wong iku mana lezat si lezitakoni ini Hai kamu mau air ya Iya Pak saya kan dikini kan untuk sorobanyu yuk iya 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 Pak apa dompet saya tadi Bapak haus enggak sudah minum sudah minum Oh pak anda harus ya Pak iya pak mau minum iya Pak Oh iya iya Pak makasih ya Pak ya itu mau air itu Pak Iya kekurangan air beneran kamu beneran kamu gak mau air minum minum ya Pak tinggal dikit loh mau lagi ya ya pak lepuh-lepuh yang ngerum Pak eh pojokmu ngononon sama an moso datengernya aku hud apa kan yombo eh daro ya daro wais those were was was Allah waw waw eganteng ganteng ahora voy a buscar eso lo que mi acuerdo yo estoy muy bien lo que está bien lo que si es yo soy de bodas lo que es? suces ya lo que te dene yo soy del Jakarta ya yo 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 estoy en lo que salga yo lo que yo lo que no yo voy a en Surabaya que voy a que voy a ahora acer lo que es ojo mandor potongan ojo a coli a coli en la pobos en penting lebayar lancar penggawaian nih oh tapi tapi coli oh terus saldo dikenal ojo aturungnya taklah tak budal yang surobo yo iya perkenalan gizik tahu kini bisa enggak isa gini 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 ya 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 síntarhutu kenalan bisik abuelo assalamualaikum non sewa derek derek bulo, dikinamini mandor surovoyo non sewa bapa ibu ibu ¿Qué les digo que? Ya se la acupe. ¿Cuándo en un alcohol? ¿Ya? ¿A qué? Si, 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 si... Ha, ¿no se hableirlo el barajón? mandor suroboyo tumba anekijang inova non sawo dolor dolor tumba anekoli sepeda pancal kari pancal Oh enak oh leksinder seisu umbeni susu non sawo dolor dolor bulu le mandor ombe naneh coca-cola non sawo dolor dolor le goli omben omben ane nekong ke Banyu epet Banyu pet Hai senyapi Banyu pet laut Oh no kalau kalau ngomong-ngomong kalau kalon angkuran pengele-gene gini 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 leksinder umai lantai telur le mandor umai lantai dua le goli umai sayek le mandor ap umai mewah terus le goli jenny masih sayek eh jenny leno berusaha lekan jenny gini 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 ¿Qué es lo que se llama? afibes comoike cuando usaba aduana esta grabando en este momento todo eso y esto es que esto ¿Ustedes contenidos? la red si te separece si te descané si te metes si te metes si te metes yad te metes eh capais yo' saigineo yuh auaไม me gusta wii di dawano yo, sincende2 ya kene si me maukan gojaran ya' yo 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 ayo saiki ditemang dulu dulu soal permainannya Reakputro sincomangu yo si aque ayo ditemang, kemantene ditumbakno gentainan panjene jarane me di situ karen ya carana ya' cek cek halo halo ada penang, leh caranya kahwinak enak enak, enak, yaaawes petubuhon ngarak eh hud, ayo ke manteni tumbakno ayo, nanti ke manteni maawes pak, lo liane liane, liane ayo, ayo nak tak tembang ayo ayo ayo, numpau, numpau semua singgile menumpak jaran wis, masih gede gak bapak wis, ayo wis ayo, ke manteni tengpundi ke manteni ni ki ah, ke manteni turu ayo 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 ibu ke manten pun ni ki dulur-duluri ayo ditumpakno ayo dulur-duluri ke manteni ayo, singgili-jili ayo ditumpakno tene sah niat ayo tak tembang ayo ayo ayo, enak enak, enak, enak ayo gini 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 papan mana, kesuk di tumbak jaran ayo sampai kesuk, mari ini buyar tumpaknya wis buyar jeraganya tumpaknya yaa, lesa iki tolenu pacaran yaa besok lebih gede yaa numpak saja yaa yaa ayo ayo le tumpak yaa y 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 si, si se enviando a mi cuando uno lo ha pasando por el camino, ¿qué pueden ver con nosotros? ayer 겁니다, ¿no? ¿y no? si, ¿no? si, ¿no? si, ¿no? ¿no? ¿no ? si, ¿no? 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 y ayo barjapar ah ayo 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 barjapar ayo 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 Gracias por ver el video.